Tenemos invitados hoy a quienes agradecemos muchísimo que abrir este 2019 implique para ellos dejar a su familia, que hoy es un día en que todo el mundo está muy reunido y vinieron a acompañarnos. Nunca es tarde cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, cuando uno quiere lograr un objetivo y por eso vamos a conocer la historia de Aracy, de Ariel y de Omar. Bienvenidos a los tres. Bienvenidos. Un placer recibirlos. Entonces, ustedes decidieron terminar la escuela. Arranquemos por acá, Omar. ¿Cómo es tu historia? ¿En qué trabajás? Yo soy Cuidacoche. ¿Vos sos Cuidacoche? Sí. ¿Por qué decidiste terminar la escuela? ¿En qué año le habías dejado a la escuela? Yo la escuela le dejé a los siete años, porque no me gustaba estudiar. Y para mí no podían conmigo. ¿Y de qué habías hecho? ¿Dos años? ¿Un año? ¿Primero o segundo? Segundo año. Segundo año de escuela. Bueno, después de casi 40 años, despuntaba en esa hermana, donde era el instituto número tres. Ahí empecé a buscar por todos lados. Se había mudado para la calle Suárez, Barito Siganda. Fui cuatro o cinco cervejas hasta que pude conectarnos con ellos. Ahí me tomaron los datos y empecé a hacer la escuela. En el primer semestre de seis meses, me hicieron hacer un curso de acreditación, una prueba de acreditación, mejor dicho, perdón. ¿Pero por qué te vino esas ganas de terminar? ¿Hubo algo que te dijera... Yo esto lo tengo que hacer. Claro, yo te explico. Yo portónico a la comunidad AA, de Alcuólicos Anónimos. Cuando yo planteé a mi familia y planteé a la comunidad, ahí estuvieron todos los compañeros que me dieron los materiales y que me iban a enseñar. Ahí salí adelante. Después, cuando llegué al curso un día, me tomaron los datos, al lunes fui. Y vi una señora del ente ahí, y yo, madre, ¿cuándo empiezo? Me dice a la mujer, ya mismo, me dice. Me metió para el salón. Y ahí empecé en la escuela, ¿no? Y bueno, me encontré con una excelente persona, Graciela, que yo no sabía leer y escribir. Me sabía leer y escribir, ¿no? Después del tiempo le dije, Graciela, quiero empezar a escribir en cursiva. Yo no sabía escribir. Me compré un cuadro de leorra y ahí empezó todo a escribir y ahí aprendí a leer y a escribir. Entonces, a los seis meses también el papel que había aprobado el ciclo, yo seguí yendo a la escuela, para seguir aprendiendo un poco más para ir después, hacer el liceo. Bueno, llegó el 2018, como ya estábamos anotados, empezamos el liceo. Nos tocó un grupo de seres humanos terribles, compañeros, de que nosotros tenemos que presentar un proyecto, no sea materia. El proyecto que nosotros dijimos era la realización del canal y parte del Estado y sus liberaciones, ¿no? Bueno, muchas peleas, y yo sigo vuelta y el proyecto salió. Fui muy contento, contento de hacer esto. Nunca estaba para aprender con lo que decían ustedes ahora. Empezaste a leer mucho más, además. Me imagino, agarrar una revista. Claro. No, 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 no podías que hacías, solo ojeabas algo. No, no, es que no me interesaba tampoco. Claro. No me interesaba tampoco. También estuve haciendo el taller de fueros ahí mismo, en el curso número tres, que me encantó. Bueno, entonces, todo... Te pusiste como las pilas, digamos, ¿no? Claro. Un montón de cosas pendientes que tenías. Un montón de pilas, aprender, un montón de pilas, aprender. ¿Sentiste que perdiste el tiempo? Sí. ¿Que habías perdido el tiempo? Perdí casi 40 años, yo 47. Pero bueno. Y bueno, nunca es tarde, eso es lo importante. Eso es lo importante, que nunca es tarde. Y ahora ya, al segundo día que terminamos el liceo, hicimos un proyecto, siempre se entrañaron. Eh, claro. Porque nos trataron con un cariño, todos ahí, porque no quiero mandar saludos porque se me olvidó, a mí no quedó pegado. Sí, que a ver. Pero a todos quieren mandar saludos. Y más mis compañeros del grupo tres y los compañeros del grupo cuatro. Hicimos una gran amistad. Bueno, ahí está el fruto, ¿no? Claro. Tuvimos entrevistas con Mujica, con Sanguinetti, con Casal, el doctor Casal, que nos fue darme una charla. Después fue una entrevista con el comandante de la Republicana también. ¿Para el proyecto? Sí. Ah, mirá. Y bueno, de ahí salió una revista del proyecto. Entonces, el último día, tuve un último día, Omar, ¿vos qué vas a hacer? Me dijeron. Vas a hacer una cosa. Yo iba a ser móvil casejero, le dije. Cruzamos a la plaza. Ah, de Daro. Hizo de Daro. Hizo un móvil. Hizo de Daro, ¿no? ¿Qué opinan tenés sobre la organización de Canavi? Todos tenían puntos diferentes, ¿no? Bueno, está, yo le doy el proyecto y fue el boom mío, ¿viste? Cuando paseó la pantalla ahí, para todo el mundo aplaudir, ¿viste? Fue tu momento. Claro. Porque a pesar de todo el problema que tuvimos, nos fuimos a divertir también. Claro. De eso se trata, ¿no? Había de todas las edades también, de 20, 25. Y ese año pasado me quedé, yo me acuerdo de la compañera, ¿no? Para mí fue un orgullo, un placer. La mujer como un loto iba a estudiar. Y tenía que hacer una escalera así, así, para arriba. Y para mí fue un orgullo eso de una compañera de esa, ¿no? Yo nunca más la vi. Bueno, bueno, contento, feliz. Qué bueno, qué bueno. Y la vez que viene, empieza a hacer un curso sanitario en un auto, o en el peta ahí en el cerro. Ay, con lo que necesito, porque la canilla está perdiendo. Pero está esto. Ahora voy a disfrutar las vacaciones que tengo. Y bueno, y ahora, feliz de lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, no parás. Te agarraste viendo la camiseta, ahora seguís de largo. El hombre multicurso vas a hacer. Sí, 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 la verdad que sí. Muy bien. ¿Y qué pasó con...? Ahí va. Ahora sí, y tú en tu caso, tenés una hija que es universitaria, además, ¿no? Sí. Y entonces, ¿eso de repente te impulsó también a volver a estudiar? Sí, eso me impulsó, porque yo como no había terminado la escuela, yo hice solo mitad de segundo año. Este, yo vivía en campaña y allí no había muchas posibilidades, ¿viste? Este, no sé, no pasabas de clase. No me pregunte por qué no pasaba, pero no pasabas. Este, y salí muy chica a trabajar. Me vine a Montevideo con 12 años. ¡Ay, 12 años! Sí, y bueno, y trabajaba. Bueno, y después conocí a mi esposo, tuvimos la niña y ya no pude ir a terminar la escuela, pero siempre fue algo que quise terminar de hacerlo, porque sentía una necesidad de hacerlo. Este, y bueno, ya después quedé como en segundo plano o en tercer plano. Por la nena. Está, y el hecho de que yo no la hubiese hecho la escuela, me parecía que ella sí lo tenía que hacer, ¿verdad? ¿Y a qué edad fuiste mamá? A los 25. Ajá. Este, y bueno, y empezamos a pelear para que ella sí fuera, y bueno, está, y hizo escuela, hizo liceo, y bueno, está. Y después digo, bueno, ahora me toca a mí. ¿Y qué hizo en la universidad? Ella es politóloga. ¿No? Es recibida de politóloga. Y también es de las misangas, de los afro descendientes, trabaja ahí también. ¿Te estimuló para que fueras? ¿Quedó contenta? Siempre me estimulaba, porque cuando ella ya tenía tercer año de escuela, yo empecé a aprender con ella. Claro, aprovechaste. Qué lindo. Porque yo no le podía, este, ¿cómo es que se dice? ¿No la podías ayudar? Ayudar. Con los deberes o nada. No la podía ayudar. Pero sí, este, empezaba, cuando venían las vacaciones, yo juntaba cuadernos de los amiguitos, ¿no? Ah, mirá. Entonces, yo en febrero, a mitad de febrero, empezamos las clases, ¿no? Y yo sobre todos esos cuadernos, yo le ponía deberes, ¿no? Y yo me escondía los cuadernos para mí. Por supuesto que lo que estaba bien, yo se lo ponía. Lo que estaba mal, no, pues yo no se lo podía corregir. Pero a medida que ella fue, ¿no? Siguiendo, este, yo empecé a aprender con ella. Porque cuando ella llegó a tercero, ella ya venía con sus deberes y yo aprendía, ¿no? Qué bueno. Qué linda historia. Y bueno, y nunca me repitió un año de escuela, nunca me repitió un año de liceo. Y bueno, y estoy muy contenta. Y bueno, cuando llegué a este programa ahora, este, para adultos y jóvenes, este, bueno, llegó la oportunidad de poder terminar la escuela. Estamos allí en Villa Centauro con maestra Teresita, la cual le mando saludos. Tenemos a Teresita allí. Qué foto que tiene la maestra, mal día el maestro, ¿no? Que siempre tenemos a los niños con la túnica, ¿verdad? Ah, viste. Y también se hizo un lugar muy cálido, muy buenos, amorosos los maestros, los compañeros. Y bueno, y estoy muy contenta por eso. Y también he tratado de seguir estudiando algo, cosas que me gustan. Qué orgullo tener esa hija universitaria, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y al revés, qué orgullo la de tu hija. Sí, la verdad que sí, porque digo, hay que, bueno, hay que luchar. ¿Y qué cosas te gustan que seguís estudiando? Y ahora estoy haciendo cerámica, pero lo que realmente me gusta que pienso empezar el año que viene es dibujo. Me encanta dibujar, me encanta pintar, eso lo quiero hacer. ¿Seguro lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. Y Ariel, que nos quedó ahí, para que nos cuente su historia. Bueno, fue una vida bastante parecida a la de ellos también, ¿no? Con un montón de dificultades y no gustarle a uno ir a la escuela. Pero, bueno, siempre hay tiempo. Y este es uno de los momentos en que uno debe aprovechar. Y, bueno, estoy muy feliz de haber podido estar con un montón de compañeros que son muy especiales. Yo no, 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 pensaba encontrar muy buena gente y todo eso, pero no tan buena gente como la que yo encontré. Yo también quiero mandarle a Karina, antes de mi maestra, antes de eso, un gran abrazo. Vos tenés un nieto, ¿no? Tengo un nieto en España y fue una de las cosas que me empujó un poco, antes de eso, a que yo viniera a la escuela a terminar en Denece, por lo menos en Denece, la escuelita terminada, cuarto, quinto y sexto, para que él pueda seguir estudiando en Denece en España. Se tomó un año sabático, está trabajando, esperemos que el año que viene retome los estudios. ¿Cuántos años tiene tu nieto? Veintidós. Está en Tenerife, está trabajando ahí, tiene una compañerita que trabaja en televisión como ustedes y por ahora se va abriendo ese camino también del trabajo. Espero que pueda las dos cosas. Yo no soy mucho para exigir en tener las dos cosas, por lo menos una, con que trabaje ya me alcanza. Pero si sigue estudiando sería en tener una cosa muy buena. Y sí, a ver, un poco con la historia de ella. Yo tengo una hija universitaria también, es psicóloga, trabaja y hace su profesión con una clínica. Es psicóloga, trabaja en el Ministerio de Trabajo, a la que le mando un beso grandote, a Magela. Y bueno, espero terminar en Denece en estos días y seguir la vida con una etapa cumplida, Denece, que para mí ha sido mucho. Y de las cosas que aprendiste en la escuela, ¿qué es lo que más recordás? ¿Qué te encantó estudiar o qué te sorprendió? En la escuela, las cosas que le pasan a los demás. Que más allá de que uno tenga una teoría sobre lo que puede pasar a cualquier persona, también vivirla es algo en Denece, vivirlo en la práctica en Denece es una cosa diferente. Y esto es una de las cosas que hay que apoyar tremendamente, porque hay mucha gente que precisa todo esto. Todo eso en tener de la escuela, el de convivir con los compañeros, el de participar de cosas, el de actuar, de ser alguien. Qué importante para todos ustedes debe haber sido, algo ya lo dijeron, haberse tenido entre ustedes como para seguir adelante. Porque me parece que quizás en algún momento uno puede decir, bueno, no sé si seguir o no, pero esos equipos, ¿no? Que se arman. Aparte los muchachos en Denece aprenden muchísimo de nosotros, que yo tengo 72 años. Claro, todos diferentes generaciones. Claro, claro. Entonces los chiquilines aprenden muchísimo de uno, las cosas, las vivencias de uno, la vida y todo ese tipo de cosas, los consejos que uno pueda dar. Y ustedes bellos. Y los que ellos te pueden dar a vos. Sí, porque además también tiene eso de formar como amistades, gente con las cuales vincularse, relacionarse, tener para compartir, ¿no? Que tal vez cuando sos más joven se da más naturalmente y después en otras etapas uno se cierra más en la familia o en la casa o en el trabajo y no tiene tanta posibilidad, ¿no? Me parece que a ustedes eso les devolvió mucho de eso, de una vida social linda, de conocer gente nueva. Aparte tenés la mesa servida, tú podés ir por los caminos que tú quieras. Omar hablaba de los trabajos en grupo, ¿no? Eso me imagino que también debe haber sido buenísimo para ustedes. Lo de él es... y tiene mucho más, ¿eh? Para contar. Cuente, cuente, cuente. Que además de movilero, ¿qué hizo? Fue conductor de televisión. Ah, me te dejé currículum. No, fue una experiencia muy linda, ¿no? ¿Verdad? Como decían ustedes, me hicieron una gran amistad. Yo, el año pasado, esta vez me tocó vivir en el mismo grupo 3 con Gerardo y Lili. En el otro grupo, en el 4 estaba José Luis, Mari y Mariela, ¿no? Hicimos los 6 en la escuela. Entre los otros 6, nunca perdimos la vinculación cuando terminamos la escuela. Claro. Siempre lo estábamos escribiendo, ¿no? Y ahora hicimos una gran amistad. ¿Viste? Es como dicen ustedes, acá se consiguen amistades. Más allá de la amistad que hice ahora en el liceo, ¿no? Que fue una experiencia inolvidable para mí, ¿no? Toda la gente sala, que me ayudó en pila a mí. Cuando había los problemas en el curso, yo quería dejar de estudiar. Yo no sé, dije que falta poco. Claro, estaban ahí para... Entonces, esa amistad es la que uno quiere tener en la vida. Lo malo ya pasó, la historia mía. Oigo, este momento, que para mí es una herida bárbara haber terminado esto, ¿no? Entonces, digo que esto para mí acá no queda todavía. Habrá una pequeña vacación y después seguir estudiando. ¿Vos seguís de Cuidacoches? Sí. ¿Y tenés ganas de cambiar ahora que vas a estudiar el sanitario? ¿Y eso, tu intención es cambiar de trabajo? No, sí, ir progresando de a poco. Claro. No, esa es la idea mía. No dejar de ir a coche, ¿no? Porque eso me defiendo. Pero, no, el estudio va a seguir estudiando y gustaría tener un trabajo, ¿no? ¿Por qué no? Por supuesto. Cambiar de vida, ¿no? Claro, claro. Porque se me ocurre también que eso puede ser muy inestable. Claro, claro. Sí, a ese ganas. También se encuentra una vocación en algo. Una vocación. Y que lo haces bien, son profesiones que también son muy requeridas, ¿no? Claro, no, no. Aparte, yo estoy bien legalizado. Ahora yo estoy legalizado para la intervención. Yo hice el curso de Cuidacoche, hice todo. Yo estoy legal, o sea... Y también eso forma parte de todo esto, del estudio, ¿no? De tratar bien a la gente en la calle, de ser amable con la gente. Y bueno, eso me llevó a ganarme la confianza de mucha gente en la calle. Y eso también... Porque cuando nosotros somos chicos, esas cosas también se enseñan. La maestra siempre te habla del modal, de cómo comportarte y todo. ¿Qué pasa con gente de nuestra edad, así, que empieza a estudiar? ¿Eso también se trabaja, se habla? ¿O tiene que ver solo con leer, escribir y...? No, se cuenta la vida también. Se cuenta la vida también, de todos. Entonces, las experiencias que tienen todos los más grandes y todo lo que aportan, ¿entendés? Los más chicos y eso, ¿entendés? O sea, es un combo importante como para que uno pueda sentirse bien, ¿entendés? En un momento de algún esparcimiento de la clase, cuando uno ya dejó su trabajo, que queda un poquito de tiempo para ir al baño o algo por el estilo. Claro, claro. ¿Cuántas horas son? ¿Cómo es la dinámica, digamos? Son tres horas. ¿Tres horas por día? Por lo menos yo tengo tres horas, ¿no? Un día de descanso. Un día de descanso. ¿Cuatro días a la semana? Sí. ¿Y vos ahora sí? Yo tenía tres días a la semana. Tres días a la semana. Depende, o sea, se arma de acuerdo a lo que uno puede hacer, me imagino, ¿no? Y también de acuerdo al año en el que estén, o depende de qué es lo que vayan a terminar también, o el grado en el que estén. Sí, o sea, te dan un trabajo sobre lo que has hecho, te hacen un repaso y ven donde vos estás por decir flojo, ahí te lo van reforzando y lo vas. ¿Y qué era lo que más te costaba? Matemática. ¡Qué raro! Como todos, matemática, nos complicaron la vida varios, ¿eh? No sé, los maestros son tan especiales, ¿no? Porque, digo, en mi caso, la maestra, por supuesto, era menor que yo, ¿no? Y cómo ellas tienen esa paciencia, porque allí donde yo voy, estaba yo, que era una de las mayores, con 63, y habían unos niños de 14 años, 13 años. El otro día una aprobó 12 años, y yo digo, esa calidez que tienen para tratar, ¿no? Porque estás tratando con uno de 12, y con uno de 60, hay que tener... No es fácil. No, no es fácil. Hay que tener cintura, ¿no? Ahí está. Pero sí, está muy lindo, y está bueno esos programas, porque... Claro que sí. Antes no había eso. Claro, son las demostraciones de que verdaderamente se puede, que con la voluntad, la buena voluntad, y dar el primer paso. Sí. Hay que dar el primer paso para saber y descubrir. A partir de ese momento, creo que se abre un mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le dirían a quienes están del otro lado y que están dudando? Bueno, sí, no sé, meterme en esto, lo hago, no lo hago. Capaz que piensan que porque son grandes, que la verdad es la vergüenza. Claro, ya no tengo edad. Claro. ¿Qué le dirían ustedes para animar? Que no se pierdan esta experiencia, que te da muchísimas cosas, te da. Y todas buenas. Sí. No se hable más. Muchas gracias. Un placer. A ustedes, a ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias.